Ya ustedes vean cómo se distribuyen, el asunto que le hemos traído, le digo, no, le voy a ver a mis patas, que de alguna manera, pero por qué, al desayuno. Mamita, recibe tu agua. A ver, ya, yo, distribuye así ustedes mismos. Mami, toma un agua para tu familia. ¿Quiere llevar tu agua? Para mi tierra, no lo es. ¿Con cuánto? Diez casas, nueve casas nomás. En otro lado no viven, pues. Son nueve casas, nueve botones de agua. Claro, para que cocinen, para su desayuno, no necesita este... Mi gas, mi gas, apoyando mi gas. Y ya para... Ya también, Manuelito. Ya entre los víveres, para su olla común. Rosy, para que cocinen ahí, ya ustedes distribuyen. Tiene esto adentro, para la cena, dices esto para la cena. Ya, para su olla común, no sé qué. Tiene esto adentro, para que cocine. Tiene esto adentro, para que cocine. Vamos a ayudar a la mamá. ¿Quién está adentro, mamá? ¿Quién está adentro? Ayudando, ayudando. Ayudando. Tiene esto adentro, mamá. Tiene esto adentro. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, este... ¿Dónde está? Rolanda? Tío, tío, puse tu agua, ya. Ok. Más agua grande y el señor, el agua pesqueña, nomás. Tío. Gua, ¿cuánta la señora? Esa está la señora... Berta. Berta. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? 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 Ahí déjale a Humberto... para... para... ¿Dónde está? Lleva esto adentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pedro, tío... Tío Pedro... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío Pedro... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Agradecerle de todo corazón a todas las personas que nos están apoyando por esta voluntad que tienen. Somos miembros de la seguridad ciudadana de la Policía Nacional y así también vamos a poder colaborar para otras personas. Nos está dando una colaboración para distribuidor Amigasi. Y motores repuestos Charapo. Agradeciéndole al señor. Muchas gracias. Gracias. Gracias al Charapo.